Este es un anime del 2001, el cual está basado en una serie de juegos RPG, de la cual conseguir información es medio complicado, ya que a occidente solo llegó la tercera parte creo, del año 2005, y fue un port de Playstation 2 a PSP, igual tampoco fue un éxito realmente. La cosa es que este anime mezcla casi todo lo que estuvo mal con los que hemos visto anteriormente. Para empezar, hay un forzado intento de poner entornos CGI horrible. Si hablamos de que los intentos de CGI en el anime actual se ven mal, imagínense en 2001, pero esto viene con personajes animados en 2D, y además de la tortura visual que implica ver ambas cosas mezcladas, la animación no es consistente en nada. Por ejemplo, aquí se ve que corren, pero no avanzan. Igual los monos en 2D tienen un estilo... raro. Un anime muy malo para un videojuego, digamos, fracasado. Esta película de 1995 trata de un güey que quiere acabar con la navidad, así que Santa y otros monos horribles tienen que salvarla. La cosa es que Santa también es como que medio hijo de puta, porque para empezar el malo es malo por su culpa. Decir que el CGI es malo sale sobrando, es obvio el pedo. Pero es que la película se hizo apuradamente a modo de rascar la audiencia a la fiebre de la animación por computadora iniciada por Toy Story, ya que de hecho se anuncia como la primera película de navidad animada por computadora. Pero además de esto, la actuación de voz es terriblemente mala, y la calidad del audio es peor. Imagina que te piden grabar un diálogo, y lo haces con tu Nokia de hace 15 años, y leyendo como si no quisieras estar vivo. Estamos frente a un auténtico monstruo de Frankenstein hecho anime. Para empezar, por la calidad, ustedes se imaginarán que es algo de los 70s u 80s, pero es de hecho algo de 1991. La cosa es que más allá del argumento de niños manejando mecas, cosa que ahí nunca se ve, esta película está hecha de trozos de otras animaciones. Un sujeto llamado Joseph Lai, aparentemente compró trozos de animación a bajo costo a estudios surcoreanos. Los juntó y editó para crear una cosa según el original. En la película se pueden ver cosas como The Mazinger Z y Transformers, y de otros shows que de hecho eran copia The Mazinger Z. Es decir, esta cosa es un esperpento mezclado de copias. Como si agarráramos las chorrocientas mil copias de Cars con la propia película de Cars, para hacer una cosa nueva. Y ese es solo el inicio de lo que está mal aquí. Tenemos otro anime feo, y de mecas también, y también basado en un juego. Me llamó la atención que a diferencia de otros que hemos visto, en este sí pude encontrar reviews en español que lo catalogaran directamente como el peor anime de la historia. Porque de hecho, parece tener la peor calificación de la historia. De la gente que nos trajo Hametsu no Mars, tenemos a esta cosa con viejas chichonas que conducen robots gigantes para acabar con calamares flotantes que se parecen a los de Mario Bros. Tentáculos y chicas japonesas. Esto va a terminar mal. ¿Qué pedo? Además de la animación fea, la dirección es notoriamente mucho peor. Hay paneos excesivamente largos que parecen estar ahí solo para poder llegar a los veintitantos minutos de duración. Me recuerda mucho a varios hentais mal animados que compré en mi etapa de otaku enajenado, los cuales me hicieron reflexionar sobre por qué estaba comprando hentai en primer lugar. Hay tantas cosas malas aquí que me cuesta ser breve, pero al menos ya me aportaron para mi miniatura. Notoriamente llegamos a la parte más profunda del iceberg. Esta película anime del año 2000 trata de... No voy a leer eso. Siendo la primera chica en ser enviada al espacio, Alice, termina viajando en el tiempo 30 años en el futuro para toparse con un planeta gobernado por un tirano y... Bueno, según lo que pude encontrar, esta cosa tiene algo de comedia. Así que creo que es bastante consciente de su fea existencia. Notoriamente hubo una fiebre por hacer cosas en CGI a inicios del milenio, pero no todas resultaron bien, y este es un ejemplo. En su defensa puedo decir que lo poco que vi es... No tan mala, al menos para los estándares que andamos manejando. ¿Qué? Esta película anime de 1991 trata de dos vatos que son peleadores y se pueden transformar en gatos o algo así, pero de repente un extraño virus, diagonal mal, diagonal indigestión, se hace presente en la escuela donde transcurre la historia atacando a los alumnos y... Supongo que una buena referencia para esto es algo así como... Hay una división clara sobre esta película, y es que si bien muchos la consideran uno de los peores animes jamás hechos, una postura más mesurada lo marca como algo... regular, malo, pero tampoco tanto. Quizás una buena excusa para ver cosas grotescas sucediendo por razones estúpidas, eso sí, si hay algo realmente feo aquí, eso es el doblaje en inglés. Ni siquiera pudieron lograr estornudos convincentes. Así de malo es. Esta es una película de Lego, cuyo protagonista principal es Jack Stone, que... quién sabe quién chingado sea, pero aparentemente es un héroe del mundo de Lego. De hecho encontré algo bien curioso con esto. Jack Stone, aparentemente fue un intento de crear un héroe propio de la franquicia de Lego, y además de la película horrible que están viendo en estos momentos, la cual parece más bien un piloto para una televisión hecho con las patas, encontré algunos comentarios de la comunidad de Lego, porque sí, hay una comunidad de ello. Donde según lo que entendí, durante 2000-2001, tiempo en que salió la animación, Lego sacó un set de Jack Stone, que incluía varias cosas. Convengamos que era algo así como un Max Steel, pero de Lego, y el consenso general es que fue uno de los peores sets sacados por Lego. Las razones son bastante técnicas y yo no sabía explicarlas, pero básicamente se puede decir que todo lo que involucra a Jack Stone, incluyendo esta película, son algo horrible y que aparentemente Lego quiere olvidar. Este es el último nivel del Iceberg, y aquí, más que animaciones feas, creo que ya son cosas meramente conceptuales o algo así. En este caso, Star Subject hace referencia a un cortometraje independiente realizado por Whitney Le Savage, padre de uno de los pelones de Meatbusters. En este se muestra a Mickey Mouse enlistándose en el ejército de los Estados Unidos para ir a combatir en Vietnam y muriendo tristemente al llegar al campo de batalla. Durante mucho tiempo se considera un metraje perdido, aunque aparentemente anduvo rodando por ahí, aunque con título en francés, y poco a poco fueron apareciendo las cosas pertinentes a él. Notoriamente esto fue creado con fines de protesta ante la guerra, así que algunos detalles de su fecha de creación parecen difusos, además de que, aunque el corto ya apareció y lo puedes ver en YouTube, parece que nadie quiere hacerse directamente responsable por él, temiendo las represalias que podrían recibirse por parte de la propia Disney. Hice un video de esto hace ya bastante tiempo, en su momento este fue considerado un anime perdido, todo nace a partir de una publicación de 4chan de un tipo diciendo que había encontrado un anime muy raro, de morras que estaban encerradas en un baño o algo así, y que se mataban muy feo. Cuando hice el video, la búsqueda estaba en pie, y se habían dado algunos indicios del posible creador, wow, pero así. Ya luego, ante la tormenta de búsqueda provocada, el tipo que hizo el post en 4chan salió a desmentirlo, diciendo que puro pajarón algón, que no había inventado y que no existía y cosas así. En ese punto la búsqueda se detuvo, aunque aparentemente parte de la comunidad se niega a creer que se trate de algo falso, se niega a creer que les mintieron, y siguen buscando, y ahora parece que hay un pleito entre los que dicen que sí existe y los que no. Miren, en este punto con los animes feos que hemos visto, aun si realmente no existe, estoy seguro que algo por ahí habrá igual de feo. También conocido como Utsumutsume Sayuri, es un anime, ova, cosa que dura 3 minutos, la cual trata de... no tengo ni la más mínima idea. La trama es una historia de la mayoría de edad, y comienza con el marido de Sayuri, Hiroshi, mudándose a la casa de la familia de Sayuri, y termina con un clímax reconfortante entre Sayuri y Hiroshi, para hacer que sus padres se sientan orgullosos. Esta es una hermosa historia sobre el crecimiento personal de Sayuri, y muestra la agitación interna que cualquier persona tiene cuando debe lidiar con culturas conflictivas en sorprendente. Esto lo encontré en Reddit, y... yo quiero de lo que se fuma este tipo. La palabra conceptual le queda tan bien y a la vez tan corta a esto que... En este punto voy a sonar muy pretencioso, porque aunque es raro y no le entiendo nada, me gustó. Lo pueden encontrar sin ningún problema en YouTube. Por Mememovie, no sé si se refieran a un video que se puede encontrar en YouTube, que es algo así como que cuenta una historia con memes, o al rumor que hubo hace años de que planeaban realizar una película con los Rage Comics. Este rumor es peculiar por sí solo. Recuerdo haberlo visto por ahí desde 2011, luego cuando se estrenó la película de Emoji y salió de nuevo, y aparentemente el año pasado se habló otra vez de eso. Es algo que nunca va a existir en todo caso. En cuando el video de YouTube, simplemente véanlo. Este nivel es de cosas que ya no están en el iceberg. Les pedí que me nombraran algunas cosas que pudieran resultar interesantes, y son tantas que se podría hacer otro iceberg, pero solo tomé las que me parecieron más interesantes. Esta es la animación mala de Latinoamérica por excelencia. Estrenada en el año 2003, y perdida por algún tiempo, hasta que apareció y todos hicimos jaja, esta es una película que según sus palabras, retrataba la vida y obra de Simón Bolívar, el ilustre libertador de América. Y cualquiera que se ha entendido, o al menos entusiasta de la animación, creo que ya sabe de qué va esto. Una película fea, que fue hecha bajo la estética anime para ver si pegaba con la chaviza, y que el hecho de que estuviera perdida, fue completamente deliberado, pues cuando se le preguntaba a cierta gente decían que no, que era un mito para desprestigiar a Colombia, el gobierno o quién sabe qué, y que objetivamente hablando, luego de ver todas las cosas feas del iceberg creadas en otros países, realmente no ayuda a limpiar la imagen de la película, pues miren que al menos las animaciones religiosas eran hechas con un propósito. Pero Bolívar el héroe, uno se pregunta qué carajo se pretendía. Familia tipo, es como vos. Familia tipo, es como tu familia. Familia tipo, es como vos. Familia tipo, es como tu familia. Familia, esta es una adaptación, no sé si llamarle plagio de los Simpsons, pero de Argentina. Algo así como los Simpsons de Georgia, pero estos se las arreglaron para ser un tanto peores. Se supone que esta caricatura, trataba de ilustrar a una típica familia argentina, pero quién sabe de qué pinche universo. Además de la mala animación, que podríamos decir se quedaría corta, incluso si fuera algo para internet. Las actuaciones de voz son malas, y los personajes son desesperantes. Y esta no es mi opinión, sino la de casi el 90% del público argentino, según lo que encontré en internet. Estamos hablando de que los Simpsons de Georgia, sí son queridos en su país. Mientras que la familia tipo, pues, creo que no le gusta mucho a los argentinos. Creo que este puesto es trampa, porque estamos hablando de algo de internet, pero realmente tenía que aparecer en algún lado. Esta es una animación, entre kilométricas comillas, que toma a los personajes de Sonic y les da poderes de Dragon Ball, y a Sonic un harem, porque todas las minas se lo quieren echar, peleas estúpidas, romance, o mejor dicho, excusas para que Sonic garche estúpidas, y la verdad yo me pregunto por qué el fandom de Sonic tiene cosas tan raras. Pero igual es como que la serie de la infancia de varios de ustedes, explíquenlo ustedes mismos. Este fue un programa de TV Azteca, aquí en México, donde se hacían caricaturas en situaciones chistosas con algunos famosos de la televisión. Personalmente era muy fan de esta cosa, aunque igual tenía que medio verla escondidas, por lo grosera que era, lo que cuando hablamos de una televisora tan mojigata, creo que era bastante llamativo en su tiempo. Aunque la animación no era la mejor, la sátira realmente hacía interesantes las cosas, aunque parece que el programa terminó debido a quejas de varios famosos, y actualmente creo que solo muy pocos episodios se pueden encontrar. Esta fue una serie de animación en CGI chilena, la cual, por mucho que me la han mencionado a lo largo de los años, solo conozco por los memes. Esta va de unos tipos que forman un grupo de hip hop y... Tienen situaciones chistosas, la animación no es tan mala, bueno, sí es mala, pero es aceptable, y debido a su enfoque inicial, tiene un montón de diálogos chistosos, pero muy chilenos. Lamento quedarles mal, pero juro que en cuanto acabe el video, me pongo a verla. De esta manera llegamos al final de este iceberg. He dejado muchas sugerencias fuera, porque si no esto se nos extiende hasta el infinito, y le tengo que echar un ojo a cada cosa para tener al menos una idea de lo que estoy hablando, y pues, no hay tanto tiempo. Si alguien quiere hacer su propio iceberg, realmente me gustaría verlo, y, bueno, sin nada más que agregar, os veo en el siguiente video. Sayonara. ¡Gracias!